¡Suscríbete al canal! ¡Nos tenemos! ¡Está bien! ¡Ya oí! ¡Suficiente! ¿Chase? ¡Chase! ¿Qué hacías en ese arbusto? Escuchando todo Oye, quería decirte, pero me daba vergüenza Y debería darte ¿Cómo? ¡Logan! Lo sé, pero me ha enseñado tanto ¡Oh, Dios! ¡Es cierto! Mira, en verdad sabe hacerlo ¡Oh! ¡Oh, oh! Sigue luciendo con Vanessa ¿Te refieres a Vanessa, la de allá? Amigo, ¿por qué no la invitas y ya? No, es muy linda ¿Vomitaría? Ah, las chicas aman eso Sí, vomita en ella y te dirá que sí Podemos volver al partido Te toca Uh, y hablando de los martillos ¿Para qué el regalo? Solo un seguro para ver que me llamen Esto es para que sepas Que estoy interesado Gracias, pero salgo con alguien Pero... Oye, aguarda, aguarda Yo no hablaba de... Déjate ver mi traje de baño No te veo Tienes un insecto en el estómago ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Quítate insecto! ¿Dónde está? ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Ah! 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 Entonces propon un tema ¿Qué tal? Una fiesta en la playa ¿Por qué sería buena? Playa Trajes de baño Chicas Ah, sí me gusta el tema Muy brillante Creíste que solo era bello Eso nunca Oigan, chicos ¿Qué le molestó que me enseñes? Sí Que sea tu tutor ¿Qué le molestó que me enseñó? I know you see me standing here Do I look good, my dear Do I look good today? ¡Suscríbete!